Y vámonos con más información, agentes de la Policía de Investigación participaron en la reunión de trabajo interinstitucional con representantes de los tres órdenes de gobierno y también miembros de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas ACE, el pasado 15 y 18 de enero, para abordar temas relacionados a su seguridad en carreteras potosinas. Agentes investigadores de la Policía de Investigación participaron en la reunión de trabajo interinstitucional con representantes de los tres órdenes de gobierno y miembros de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, el pasado 18 de enero, para abordar temas con transportistas que utilizan las realidades de San Luis Potosí. Uno de los temas principales fue asegurar el respaldo de las fuerzas policiales para abordar posibles delitos que afecten a este sector productivo, como el robo de vehículos, mercancías y extorsiones a los operadores de tractocamiones. Estuvimos una reunión con los de Amotac, en donde les hemos dado a conocer algunas observaciones de los análisis que hacemos de los robos. Primero, pedirles que sus conductores hagan sus necesidades fisiológicas en paradores seguros, porque la mayoría argumenta que se bajó a medio camino y del monte salieron gentes y le robaron el vehículo. Entonces, pedirles eso, ¿verdad?, que lleven una bitácora, que apliquen sus GPS. Para Noticieros San Luis Potosí, Alondra Yaneli.